La Virgen se está peinando Los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer ¡Gracias! ¡Gracias! Noche de paz Noche de amor Noche de amor Toda duende de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Noche de paz Noche de paz Noche de luz Noche de luz Ha nacido Jesús Noche de luz Noche de luz Noche de luz Él catalyst ¿Quién ha nacido el amor? ¿Quién ha nacido el amor? ¿Quién ha nacido el amor? Desde el cerro del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cura Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño O donde vas, pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Caminando a medianoche Que las noticias de Belén ¿Dónde va, pastor? ¿Dónde va, pastorcito? ¿Dónde va, pastor? ¿Dónde va, pastor? ¿Dónde va, pastor? Que llevarme y a cuidarte Como Dios, mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana y sobre campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Que he cogido tu regalo, a donde va el pastorcito, voy a llevar al portal, crey que son mantecas vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui-tuqui-tuqui-tuqui, tuqui-tuqui-tá, apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuqui-tuqui-tuqui-tuqui, tuqui-tuqui-tú, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luterito mañanero ilumina mi tendero El luterito mañanero ilumina mi tendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki tuquita Apúrate a mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuki tuu Apúrate a mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rapoponcon, rapoponcon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Nos encontramos en la escuela infantil Nuestra Señora del Rosario con su directora Mari Carrillo Muy buenos días Buenos días Cita obligada este Belén viviente Que para ser niños tan pequeños Los calladitos y los sentaditos que los estamos viendo por ahora Sí, pero hemos ensayado Llevamos una semana ensayando Para que cada uno sepan dónde es su puesto y cómo es protagonista en el Belén ¿De cuántos niños estamos hablando y de qué edades? Sí, bueno si empezamos por el niño Jesús pues de maternal de cuatro meses y tenemos dos niños Jesús que van por turno de cuatro y de seis meses y después tenemos niños de un año y de dos años un total de un total de unos 20 niños puede tener Belén ¿Cuándo se puede venir a ver horarios, días? Cuéntanos un poco Sí, pues vamos a empezar por los grupos de las madres Primero nos vienen a visitar las mamás Después nos pueden visitar los colegios que ya nos han pedido cita Van por horario Y estaremos abiertos hoy, que es martes, miércoles y jueves ¿El horario lo has dicho? Sí, abrimos a las diez y media para las mamás y después a partir de las once con horario ¿Cuántos años ya con el Belén viviente de la Escuela Infantil Nuestra Señora del Rosario? Once años, sí, muchos años, ya es una tradición Ya en la programación de Navidad de todos los colegios de Isla Cristina, de los centros educativos, está la visita al Belén viviente de Nuestra Señora del Rosario Estoy convencido que con tantos años tienes alguna anécdota curiosa, graciosa Pues mira, pues aquel año, ay Dios mío, la que nos dio el niño Jesús O no aparecieron o se nos quedó dormidito algún niño Anécdota, bueno, supongo yo que a cientos Sí, tengo muchas anécdotas, pero un año lo pasé muy mal, muy mal, porque teníamos un Belén precioso con una cueva hecha, todo precioso Y en el momento que estaba en los medios de comunicación, ahora lo voy a decir, para grabar, en ese momento salgo para decir, podéis entrar Y el techo de la cueva se nos bajó muchísimo, y yo decía, Dios mío, pero al final nadie se dio cuenta de que iba más alto Bueno, pues muchísimas gracias Mari, mucha suerte y que volváis a, como decimos en Isla Cristina Que volváis a pegar otro pelotazo, porque es que solamente viendo las caritas de estos pequeños, ya es que se te cae la baba Muchísimas gracias, yo quería agradecer a todo mi equipo, porque este Belén lleva más de un mes que lo estamos trabajando Pero sin el equipo educativo, y bueno, todo el equipo, no solo el educativo, aquí cocina, limpieza, todo el mundo trabaja para que hoy tengamos este Belén tan bonito Muchas gracias Mari Muchas gracias a vosotros Seguimos con la teniente de alcalde, Isabel López, buenos días Muy buenos días, José Bueno, supongo que es una satisfacción, sobre todo a los que nos gustan los críos, ver a estos 20 chiquitines haciendo cada uno en su papel Oye, y se están portando de lujo Mira, yo, este es el Belén que no me pierdo en ningún año, siempre vengo, porque me llama muchísimo la atención Que niños tan pequeños se mantengan en sus puestos tan bien, y tan quietos, y tan metidos en su papel Y luego la verdad es que yo alucino, alucino porque desde el niño Jesús, que también es un niño de cuatro meses Y está ahí, que parece, vamos, una postal Yo es que me llama muchísimo la atención, además con productos, cada uno en sus puestos Y son productos de verdad, vamos, que no son de plástico ni nada Las patatas, lo que son las judías, lo mismo la panadería, yo de verdad es que me encanta Es un trabajo que hay que de verdad valorar, porque es muchísimo trabajo Y luego conseguir que estos niños se queden tan quietos y metidos en su papel Una invitación, Isabel, para que el pueblo de Isla Cristina, en días y horarios que ha mencionado la directora Vengan a... bueno, vengan no, es que no pueden perderse esto Es que es eso, yo creo que todo el leño que pueda y tenga tiempo Que se pueda pasar por aquí y disfrutar de esta maravilla que han hecho aquí en la guardería del Rosario Porque desde luego que es digno de ver Gracias Muchas gracias a ustedes Y finalizamos con la concejala de festejo Que, en fin, es la responsable de muchísimos actos municipales Pero tampoco se pierde los privados Como es en esta ocasión este Belén viviente Tradicional, 11 años ya En la escuela infantil Nuestra señora del Rosario Mari, sé que te encantan los críos Bueno, estás en tu salsa Bueno, muy buenas a todos Pues sí, este es un acto que no se puede faltar Como concejala de educación Siempre, ¿no? Con los más pequeños Trabajando las tradiciones Desde aquí, pues felicito, ¿no? A su directora, a Mari Carrillo Pues por este gran esfuerzo que hace a través de todas las educadoras, ¿no? Como ha dicho ella anteriormente Cerca de un mes trabajando y acondicionando este lugar Para que parezca un verdaderamente Vamos, verdaderamente el Belén Lo que es ahora mismo Bueno, es digno de elogiar Estos niños tan pequeños Como se mantiene cada uno en su oficio Y bueno, quiero decir esta maravilla, ¿no? San José, la Virgen María y el Niño Jesús Todo, ¿no? Están cada uno en su papel Y vamos, es un gran trabajazo Que se han pegado las escuelas infantiles, ¿no sabe? Hacen que muchísimas felicidades A Mari y a todas las educadoras Por el gran trabajo que han hecho Yo siempre le digo lo mismo Como llegamos las fechas navideñas y mezclamos carnaval Bueno, supongo yo que el corazón partido, ¿no? Como diría Alejandro Sanz ¿Cómo lleva las dos facetas? ¿Ya ha perdido los kilos que tiene que perder? ¿O todavía le quedan uno? Todavía me queda, todavía me queda Bueno, las dos facetas se lleva este año Vamos con tres reloj en todo Pero bueno, hemos empezado con mucho tiempo A preparar lo que es las navidades y el carnaval Ya hemos tenido reuniones, ¿no? Con todas las escuelas infantiles Con las AMPA, con el tema de la cabalgata infantil Con ACI, con CIPA También hemos tenido muchísimas reuniones Y nada, perfilando algunos frecos que quedan todavía Por diseñar y por planificar a la hora del carnaval Pero vamos, como ahora mismo estamos en navidades No quiero adelantar nada más, ¿no? Ahora, a disfrutar de las navidades Espero que todo el pueblo de la Cristina Que pase por esta escuela infantil Que es súper bonito y es algo ya Una tradición, ¿no? Ya llegar a las navidades y no venir a visitarse Belén Ya es raro, como dice Mari Este año no lo iba a hacer y para ella es todo un reto El reto ha sido superado como todos los años Y nada, es precioso ese Belén Y aquí se vive, ¿no? De nuevo la magia navideña con los más pequeños Yo no sé si será verdad Pero me ha soplado un pajarito Que hay sorpresas este año en la cabalgata Mi misión es preguntar Si usted quiere o puede responder Estupendo Si no, pues lo entenderíamos Porque así no deja de ser una sorpresa Bueno, ¿qué cabalgata? Ah, claro, la de Reyes Magos Perdón, la cabalgata de Reyes Magos Es que es verdad Empezando el candabal el 26 de enero Ya no sabemos a qué nos referimos La cabalgata de Reyes Magos Tengo oídas que va a haber sorpresa Bueno, sí Este año va a haber una cabalgata Donde participa muchísima gente del municipio Y hasta ahí puedo decir Pues muchas gracias Y una invitación al pueblo Para que vengan a ver este Belén Delegada de festejo Bueno, pues nada Invitar a Poderís la Cristina Que venga en horario de mañana A visitarse Belén De la Escuela Infantil Municipal de Rosario Que se van a quedar alucinados Y que aquí vuelva a recuperar La magia, ¿no? De las Navidades Así que invito a todo el pueblo Que venga a la Escuela Infantil Nuestra Señora de Rosario Y nada, y aquí pues felicitar Como no, de nuevo Me despido felicitando a su directora A Mari Carrillo Y a todas las educadoras Por el gran trabajo realizado Gracias Gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 Yo espero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Envían el tiempo de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Feliz Navidad